¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Noticiero Universal. Languidece ya el mes de noviembre, hoy martes 28 de este mes, casi culminando también el año. Gracias por acompañarnos como siempre en este espacio donde presentamos principales informaciones noticiosas, así como las que acontece en el país y también en el ámbito internacional. Recuerden que estamos en vivo y directo en la página www.teluniversotv.com. Con varias informaciones, por lo tanto, iniciamos de inmediato. Tomamos como inicio el tema de una mujer que falleció esta tarde luego de haber estado ingresada en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de esta ciudad de Santiago. Tras haber ingerido una sopa supuestamente con una sustancia venenosa, con la cual se ha formado una controversia, también murió su expareja sentimental y resultó afectada una hija, aunque afortunadamente no tuvo consecuencias mayores. Y más aún que se ha especulado muchas cosas, el honor de la familia de mi prima se ha tirado por el suelo, donde se ha dicho que ella fue quien hizo el hecho, donde ya se ha esclarecido, la policía, todos están claros, de que no fue así. Él fue quien compró, hay videos donde se ve que él compró la sopa, hay cámaras que se ve cuando él entra con la sopa a la casa. Bueno, serán las autoridades entonces quienes tendrán la responsabilidad de esclarecer y precisar quién realmente tomó esta iniciativa fatal de acabar con la vida de otra persona. Pasando a otro tema, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en la provincia de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva este martes como medida de coerción a una mujer que habría matado de una apuñalada a su pareja sentimental. Esto tuvo lugar en Arenoso. Reyita Muñoz Calzado, de 50 años de edad, está siendo acusada por la muerte de José Luis Jiménez y fue enviada a la cárcel Olegario Tenares, en el municipio de Nagua. Nosotros el día de hoy, como Ministerio Público, hemos solicitado la medida consistente en prisión preventiva por espacio de tres meses. La juez, acogiendo y valorando la prueba presentada en esta fase procesal, acogió el pedimento nuestro y le impuso a la ciudadana Reyita la prisión preventiva por espacio de tres meses. Cambiamos de tema, la Guardia Costera estadounidense informó este martes el rescate de 60 migrantes que se dirigían hacia Puerto Rico y cuya embarcación empezó a llenarse de agua frente a la costa noroeste de República Dominicana. La embarcación fue detectada por un avión sentinela de la Guardia Costera y destacó en este comunicado la institución que desde el 1 de octubre del 2022 hasta el 30 de septiembre de este año 2023, los guadacosas han interceptado en aguas de Puerto Rico embarcaciones que transportaban a 2.161 migrantes, la mayoría de ellos dominicanos. 1.871 de estos han sido identificados como dominicanos. Las cifras de migrantes detenidos solo durante el pasado mes de octubre asciende a 201 dominicanos y 5 nacionales haitianos. En otras informaciones, seguimos con más el juez de la Oficina de Atención Permanente en Santiago, Julio Araujo, ha enviado a cumplir tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre y una mujer que están acusados de integrar una banda que se dedicaba a realizar asaltos en diversas rutas del transporte urbano en Santiago, en tiendas de Carros de Concho. Escuchemos parte de las declaraciones luego de la decisión. ¿Ustedes se dedicaban a atacar personas dentro del vehículo? ¿Eh? ¿Cuántos tienen que hacer esto, doña? ¿Eh? ¿Y todos tus celulares que se los ocupaban ustedes bien? ¿Es varón? ¿No? ¿Pero para que se defiendan los que están aquí? ¿Los que están aquí los celulares? ¿Es para que se defiendan, doña? ¿Es doña Danza o usted es doña? ¿Es señora? ¿Es cierto que ustedes le ponían de qué cosa? ¿Diferente insignia del vehículo? ¿De la ruta, hermano? No. No, yo no sé, porque yo me monté en el asiento de adelante y en ningún momento yo vi que me abrieron la cartera ni nada. ¿Cuántas personas venían en ese vehículo en ese momento? Acá atrás venían dos y dos alantes. O sea, que eran cuatro, ¿verdad? ¿Y usted no sintió nada cuando le metían la mano a la cartera ni nada? No, nada, nada. ¿Y qué le llevaron en ese momento a usted? Dos alantes. ¿Cuál era la ruta que usted se montó? La ruta... ¿Habían cuántas personas montadas en el vehículo? ¿Usted no se dio cuenta? Ayer le pusieron almas. ¿Cómo fue que le quitan ese celular a usted? Yo me monté y cuando me chequé el celular, me iba a sacar el celular para llamar, ella no lo tenía y yo sabía que me había montado con él. Tras recibir varias denuncias sobre este caso, incluyendo la de nuestra compañera Elisethi Polanco, pues nos pusimos las pilas con esta denuncia y qué bueno, buen trabajo por la policía que inmediatamente accionó y ha apresado a estas personas, pero también hay otras que faltan en la ecuación, personas clave en esta estructura, porque son diferentes grupos, ¿verdad? Y usurpan identificaciones de diferentes rutas, básicamente en la zona sur, pero mientras tanto, este es un muy buen primer paso y a partir de esto entonces se podría llegar a las otras personas, los cabecillas de esta red de personas que se dedican a estafar en los carros de Concho en Santiago. Pasando a otro tema, señores, sigue caliente la situación con Kiko Laquema en San Cristóbal. Hace apenas unos momentos, José Min Antonio Bautista, alias El Chino, se entregó a las autoridades luego de presuntamente ser vinculado a la organización criminal que se dedica a narcotráfico y otros ilícitos y que encabeza el prófugo José Antonio Figuereo Batista, conocido como Kiko Laquema. Más temprano, el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente en San Cristóbal la solicitud de medida de coerción en contra de dos hombres también imputados de pertenecer a esta presunta organización criminal que encabeza Kiko Laquema. Ahí estamos hablando del teniente coronel retirado de la policía, Elvis de la Rosa de León y Jonathan Emeterio Lorenzo, quienes fueron arrestados la madrugada del pasado domingo en Cambita Garavitos de San Cristóbal. Mientras tanto, entonces, sigue el llamado a entregarse, que uno duda, uno duda, ¿verdad?, que este Kiko Laquema, de acuerdo al historial que tenemos en este tipo de casos, uno duda, y de verdad, uno lo duda, que pueda ser apresado, más bien sabemos el final que le espera a las personas en estas situaciones con la policía. Amigos, con esta información nos vamos a una primera pausa, no se muevan, al regreso tenemos más informaciones de su interés. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más de Noticiero Universal, gracias por seguir con nosotros en sintonía. La Cámara de Diputados ha convocado a vistas públicas, esto por el nuevo convenio que se ha suscrito entre el Estado y la misma y Aerodón. Aerodón, las vistas serán realizadas este jueves 30 de noviembre a las 11 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional. Así que todos los sectores, representantes de grupos sociales involucrados en el tema, interesados en este tema, pues podrían entonces acercarse y participar del mismo. Ahí es un escenario idóneo para externar, más allá de las redes sociales, señores, las quejas, las situaciones que nos incomodan como sociedad, y pues es el escenario idóneo para usted plasmar sus criterios al respecto, claro, con conocimiento y con sustento, ¿verdad?, y hacer los cuestionamientos del lugar respecto a este polémico contrato que ha sido renovado. Recordamos que el pasado 14 de noviembre el presidente Abinader anunció la renegociación de este contrato de concesión a Aerodón para el manejo de seis aeropuertos del Estado que se había firmado originalmente en 1999. Vamos a ver algunas informaciones comunitarias. Por varias semanas consecutivas ya moradores en diversas locaciones de la cordillera septentrional, entiéndase la zona de Jacagua, aquí estas montañas al norte del valle del Cibao, se lanzaron a las calles de Santiago para protestar y formaron un gran tapón incluso en la autopista Duarte, encabezados por el padre Nino Ramos, para exigir el asfaltado de varios caminos vecinales en esta zona. Los caminos del campo son dominicanos y hemos pedido como la gente que nos hagan los caminos. Si estamos en las calles es porque nos han ignorado. Cambio a una señora que está enferma, fue en la noche, llámame el 911, lamentablemente el 911 es posible, pero bueno, eso no es el camino. Somos seres humanos, ayúdenos, aquí hay muchos niños pidiendo por la calle también, porque ya no aguantamos más. Y si hoy habemos 500 o 600 gente, el próximo martes vamos a llegar a mil. De ahí seguimos entonces con los comunitarios de Villatrina y Juan López, en la provincia de Espaillat, allí encabezados por el pre de Peregrinos, Juanchi y Comprez, realizaron una especie de protesta como aguinaldo, una especie de aguinaldo simbólico para demandar de esta manera de las autoridades de obras públicas la intervención de un tramo de la carretera que se encuentra en pésimas condiciones. Ahí están viendo las imágenes, el alto nivel de peligrosidad para quienes transitan y quienes residen en esta zona. Ya tienen varios meses esperando la intervención de las autoridades. Aquí en Villatrina, en el kilómetro 3, como pueden observar, esperamos que hagan algo las autoridades, que tomen cartel en el asunto, tanto por los ciudadanos como por los niños que van a la escuela. Entonces esperamos que vengan, que nos vamos a juntar todos aquí, porque ya no aguantamos los derrumbes, los peligros que hay en esta comunidad. Otro más arriba, 3 derrumbes hay, que están muy peligrosos. Esperamos que lo arreglen muy pronto. Miren, finalmente, para acabar con este segmento, como dijimos, de las informaciones comunitarias, vamos a pasar ahora, vamos a ver imágenes de la condición en la que se encuentra también la carretera de Piedra Gorda. Esto es en el municipio de Mao. Allí los comunitarios también están demandando de las autoridades una intervención. Esta es la carretera que comunica o les facilita el acceso hacia Santiago, por lo tanto, es sumamente importante para toda la actividad social, económica, agrícola que se produce en esta zona. Así que también aprovechamos para hacer el llamado a las autoridades de obras públicas a que se gestione esto lo más pronto posible. Hay una comunidad importante en esta zona. Y bueno, imagínense ustedes, hablando de Mao, estamos hablando de un alto potencial agropecuario, por lo tanto, hay que comerciar para esta zona del Cibao. Y las vías de acceso son esas y están en pésimas condiciones. Que llevan agua a todos los sectores que están más lejos que nosotros. Ya Piedra Gorda, aquí tiene agua, allá no llega. Y la carretera está inseguible, ya nosotros estamos cansados de las autoridades. No sé para qué será que coge el puerto, si no lo puede resolver o venir a dar la cara, por lo menos. Aquí nosotros tenemos que comprar camiones de agua a 1.200 pesos cada camioncito de agua. Miren, anoche en la emisión de Noticiero Universal compartimos, reprodujimos la situación de una dama que denunció que unos delincuentes fueron y le incendiaron su casa. Y ella indica que quien había enviado a quemar su vivienda fue una persona que está presa por haber violado una de sus hijas. Una situación dramática, indignante, aterradora. Hoy vamos a ver entonces las declaraciones del capitán Pérez Valerio, vocero de la policía en esta demarcación, que dice que están comprometidos y nosotros esperamos que sí, con la seguridad, con garantizar el bienestar, la integridad de esta familia. Pero también la familia hoy dice que ya van varias veces. Siempre que haya audiencia sobre el caso, alguien llega y causa algún tipo de intranquilidad a la familia. Vamos a escuchar al capitán y a la propia familia. La mujer inmediatamente denuncia, inmediatamente la Policía Nacional se entera del asunto, como ya se le ha dado protección a familiares de ella, igualmente con ella. Estamos comprometidos con la protección y con la investigación de dicho suceso. En el mes pasado, unos dos días o tres días antes de ver la audiencia, nos envenenaron el agua de la casa, de uso, nos echaron veneno al tinaco. Tú eres una persona luchadora y que me haga eso, no tiene perdón de Dios. Y él la va a pagar, porque aparte de que hay justicia terrenal, hay justicia divina. Los equipos de rescate lograron este martes sacar con éxito a 41 trabajadores que quedaron atrapados hace 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India, desatando celebraciones entre los aliviados familiares y las autoridades. Seis países de la Unión Europea acordaron intensificar esfuerzos para proteger el bloque de la migración no autorizada y combatir a las redes de traficantes, informaron ayer lunes sus ministros del Interior. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la Ley 406, mediante la cual el gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de una transnacional en una mina de cobre a cielo abierto situada en una zona de bosques tropicales. En el resumen de las noticias internacionales, para Noticiero Universal, Jorge Acevedo. Bueno, agradeciendo a Jorge entonces por este resumen de las internacionales y a ustedes también por su sintonía, finalizamos por hoy Noticiero Universal. Gracias por acompañarnos, mañana nos reencontramos una vez más. Que tengan todos muy buenas noches y sigan disfrutando de la programación. ¡Gracias!